hola familia ya estamos aquí de nuevo en el último capítulo de la temporada 1 de inteligencia artificial hoy vamos a buscar ensaladas de argentina pedirle al chagpt que me haga un listado de ingredientes del país y que con esos ingredientes me haga una ensalada sencilla comenzamos a argentina 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 es un país sudamericano de gran envergadura con un terreno que incluye la montaña de los andes vale aquí a la derecha tenemos el mapa sudamérica argentina está aquí abajo que hace frontera con uruguay con chile y paraguay entonces si hemos hecho colombia ecuador méxico y bolivia vale pues yo creo que los siguientes países va a ser uruguay chile paraguay perú 1234 y venezuela 5 y lo iremos para arriba ensalada argentina ensalada argentina vale pues aquí ya vemos cosas vale vamos a abrir una dos en google tenemos dos ahora vamos a youtube ensalada argentina con oleico ensalada gaucha debe ser la argentina no gaucho vamos a preguntarlo a google es típica de la gastronomía argentina en youtube tenemos dos ensaladas ensalada argentina de 134 calorías página web avena punto i o ingredientes jitomate res sin grasa vinagreta cebolla morada lechuga jitomate que es tomate normal no vale vamos a la siguiente ensalada ensalada mixta argentina ingredientes lechuga cortada cebolla tomate aceite sal pimienta vinagre o limón bola ensalada argentina con oleico vamos a ver si tiene los ingredientes aquí sí que los tiene cucharada de sal cucharada de jugo de limón cucharada de agua vinagre cuatro cucharadas de oleico a eso debe ser una marca de algo lechuga iceberg pepino en media luna cebolla morada jitomates oleico es el aceite vamos al siguiente vídeo ensalada gaucha esta es la importante que es la típica de argentina yo no lo sabía tú la conocías deja en los comentarios receta escrita tiene una página web vamos a ver si estuviera ahí los ingredientes ensalada gaucha ingredientes lechuga bola o iceberg tomate rojo aguacate cucharadas de aceite salmuera bolsita de aceituna cucharadita de orégano limón queso manchego rallado sal y pimienta esta es muy fácil y tiene buena pinta abrimos chas gpt hola le vamos a pedir al chas gpt lo siguiente a ver hazme un listado de alimentos típicos de argentina y con esos alimentos hazme una receta de ensalada inventada pero no uses todos los alimentos alimentos típicos de argentina carne de res empanadas milanesa chimichurri dulce de leche maíz papa chorizo tomate lechuga aceitunas y ahora me hace una ensalada con chorizo qué buena a ver ensalada criolla argentina como lo sabía lechuga romana dos tomates medianos cebolla morada aceitunas maíz chorizo chimichurri sal y pimienta al gusto es un pepino de ensalada la verdad que sí pero a ver voy a voy a decirle que me la haga más sencilla aún más sencilla hechuga tomate cebolla aceituna chimichurri sal y pimienta creo que voy a hacer la de los chorizos argentinos ensalada argentina aceite sal chorizo criollo volteamos retiramos lechuga cebolla tomate chorizo maíz aceitunas pimienta aceite vinagre chimichurri sal y listo para comer familia